El Día Municipal, en coordinación con la Presidencia Municipal, tiene a bien de celebrar a todas las madres a través de este festival anusivo a este día tan especial. Esperemos sea desagrado y obtener de su parte una elocuente sonrisa de gratitud y dicha. ¡Vamos! 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 ¡Que no sean de gritos muertes! Ha de ser con dos ojitos pero tiene que ser verdes Cuando voy por esos campos y me pico en los canales... ...ser en la tierra que merezca mayor cariño, mayor consideración, respeto y veneración que aquella persona que desde sus entrañas antepone sus sacrificios y sus alegrías por darnos la vida... El 10 de mayo es la fecha en que los sentimientos humanos se subliman al máximo para festejar al ser más puro y digno de la creación, la madre. Madrecitas que hoy nos acompañan, muchas felicidades tengan todas ustedes. Hoy nos ahorran con su presencia y para nosotros es un grato estar y convivir con ustedes. Sin duda es un día muy especial para cada una de ustedes, por lo que el honorable ayuntamiento que encabeza el profesor Teófilo Marín Pablo y el DIT municipal, servidoras, hemos organizado este significativo evento con la finalidad de celebrar una vez más a los pilares de nuestros hogares, que son ustedes queridas madres. Esperamos que sea de su agrado y que disfruten este momento con nosotros. Nuevamente muchas felicidades, madrecitas, que se la pasen muy bien. Gracias. 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 Fuertes aplausos al club de danza China Xun. Gracias. 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 Y el número ganador de este refrigerador es el número 45. de los aplausos. Quiero pedir a ustedes un minuto de aplausos por aquellas mujeres, aquellas madres que pidieron ese amor, ese calor que abrigaron en sus brazos a sus hijos, pero que hoy este ambiente pues ya no están, pues ya no están porque obviamente se nos han relatado. Por favor, le damos un minuto de aplausos para ellas. Gracias. Gracias. Gracias, mamitas. Agradezco al presidente municipal que nos ayuda a hacer partícipes y generar con la eficiencia de estos eventos, por esos objetivos que hoy, pues en conjunto con el equipo municipal, ha proporcionado para ustedes. Espero en verdad se haya divertido. Deseo de corazón que Dios les sirva formando a cada segundo de sus vidas salud, que es lo más importante. Un fuerte abrazo a cada una de ustedes. Que Dios las bendiga. Gracias por su presencia. Gracias. ¡Gracias! 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 Y sin flores, este diablo ya va a oclar, hoy tu ser de los santos. Las estrellas del ciego brillarán en todo. Las estrellas del ciego brillarán en todo. Las estrellas del ciego brillarán en todo.